Todo A la ve al Señor A la ve al Señor Con cantitos de amor Eleva tu voz Y se enamora A la ve al Señor Todo 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 Mira A la ve al Señor A la ve al Señor Todo te inspira Alabe al Señor Alabe al Señor Con cantitos de amor Enredo y tu voz Y ser un adorador De todo corazón Todo te inspira Alabe al Señor Alabe al Señor Alabe al Señor Alabe al Señor Enredo y tu voz Enredo y tu voz Todo Todo te inspira Alabe al Señor Alabe al Señor Todo te inspira Alabe al Señor Alabe al Señor Con cantitos de amor Con cantitos de amor Enredo y tu voz Y ser un adorador En todo corazón Todo te inspira Todo te inspira Alabe al Señor Alabe al Señor Con canciones de amor, elevó tu voz, y siendo adorador de todo corazón, a todo, respira, alabé al Señor, alabé al Señor, alabé al Señor, alabé al Señor. Alabé al Señor, alabé al Señor, alabé al Señor. Alabé al Señor, alabé al Señor, alabé al Señor. Oh, aleluya, aleluya, grande es Jesús nuestro Rey. Aleluya, aleluya, a su nombre, gloria y poder. Jesucristo eres nuestro Dios, tu gran gloria llena este lugar. En medio de la congregación, muéstranos tu poder y majestad. Aleluya, 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 grande es Jesús nuestro Rey. Aleluya, aleluya, a su nombre, gloria y poder. Aleluya, 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 aleluya. Grande es Jesús nuestro Rey. Aleluya, aleluya, grande es Jesús nuestro Rey. Aleluya, aleluya, a su nombre, gloria y poder. Aleluya, 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 aleluya. Te alabaré, te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino, sólo tú, eres la flor de vida, sólo tú, eres el buen pastor, sólo tú, el príncipe de paz, sólo tú. Nunca los dejarás, sólo tú, mi Dios. Te alabaré, te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino, sólo tú, eres la flor de vida, sólo tú, eres el buen pastor, sólo tú. El príncipe de paz, sólo tú, nunca los dejarás, sólo tú, mi Dios. Te alabaré, te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Te alabaré, te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Te alabaré, te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Y Dios como tu Señor. Te alabaré, te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Te alabaré, te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. A ti, con gratitud y amor, te entrego mi alabanza. Jesucristo, mi Señor, Jesucristo, mi Señor, Jesucristo, mi Señor. 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 Yo soy por lo que hizo ella cruz, volví Jesús. Levanto mi corazón a ti con gratitud y amor. Te entrego mi alabanza, Jesucristo mi Señor. Levanto mi corazón a ti con gratitud y amor. Te entrego mi alabanza, Jesucristo mi Señor. Levanto mi corazón a ti con gratitud y amor. Por mí, mi amor. Diga el feliz fuerte sol. Diga el pobre rico sol. Por lo que hizo en la cruz. Diga el pobre rico sol. Jesús. 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 Amén. 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 Tu palabra escribe en los cielos, tu fidelidad, con todas las generaciones. Tu lejos salto y alabo tu nombre santo, gozando en tu libertad, me vindo en tus caminos. Levanto mis manos, te adoro como poderosa Dios, hoy siempre es verdad, permanecerá. Por siempre es verdad, permanecerá. Tu lejos salto y alabo tu nombre santo, gozando en tu libertad. Levanto mis manos, te adoro como poderosa Dios. Por siempre es verdad, permanecerá. Por siempre es verdad, permanecerá. Aleluya, hosana, cantemos ante el rey. Aleluya, hosana, nuestra alabanza. Aleluya, hosana, el contero es Jesús. Aleluya, hosana, en ese gran Dios hoy. Hosana, hosana, el contero es Jesús. Aleluya, hosana, el contero es Jesús. Aleluya, hosana, 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 cantemos ante el rey. Aleluya, hosana, hosana, aleluya, hosana, aleluya, hosana, el contero es Jesús. Aleluya, hosana, en ese gran Dios hoy. Hosana, hosana, cantemos ante el rey. Aleluya, hosana, cantemos ante el rey. Aleluya, hosana, nuestra alabanza. ¡Aleluya, Osana! ¡El Cordero es Jesús! ¡Aleluya, Osana! ¡Ven a sacar los duelos! ¡Ven a los santos! ¡Combremos y adorremos! ¡A nuestra Rey! ¡Lancemos! ¡Aleluya, Osana! ¡Aleluya, Osana! ¡Te alabo Jesucristo! ¡Con el Ejército viejo! ¡Y en Espíritu también te cantaré! ¡Exaltaré tu nombre! ¡Y en tu alabanza! ¡Me dificitaré al cantar! ¡Espíritu! ¡Combremos Jesucristo! ¡Con el Ejército viejo! ¡Y en Espíritu también te cantaré! ¡Exaltaré tu nombre! ¡Y en tu alabanza! ¡Y en tu alabanza! ¡Me dificitaré al cantar! ¡Espíritu! ¡Con tu paz que guarda mi alma! ¡Y en la fe que da salvación! ¡Me gozaré en ti, Señor! ¡De la adoración! ¡Me hablaré guardando tu palabra! ¡Abrotando estará en mi ser! ¡Me gozaré en tu salvación! ¡Oh, Señor! ¡Abrotando Jesucristo! ¡Con el Ejército viejo! ¡Y en la fe que da salvación! ¡Espíritu! ¡Abrotando Jesucristo! ¡Con el Ejército viejo! ¡Y en la fe que da salvación! ¡Espíritu! ¡Espíritu también te cantaré! ¡Espíritu también te cantaré! ¡Exaltaré tu nombre! ¡Y en tu alabanza! ¡Me licitaré al cantar! ¡Espíritu! ¡Con tu paz que guarda mi alma! ¡Y en la fe que da salvación! ¡Me gozaré en ti, Señor! ¡De la adoración! Te amaré guardando tu palabra Abundando estará en mi ser Me gozaré en tu salvación Oh Señor Quiero decirte una vez más Cuánto te amo Quiero decirte una vez más Cuánto te amo Mi corazón No puede fallar Ante tu presencia Ante tu presencia Poderoso Dios Te salto mi Rey Te amo mi Dios No puedo callar Ante tu presencia Quiero decirte una vez más Cuánto te amo Quiero decirte una vez más Cuánto te amo Mi corazón Mi corazón No puede fallar Ante tu presencia Y de tu presencia Poderoso Dios Te salto mi Rey Te salto mi Rey Te amo mi Dios Te amo mi Dios Te amo mi Dios No puedo callar No puedo callar Ante tu presencia Te amo mi Dios Te amo mi Dios Señor Jesús Señor Jesús Ya no quiero ser igual Muévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro De mi corazón Necesita ser campeando Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser campeón Necesita ser campeón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser campeano, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser campeano, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti. Los niños, mi autoridad, con hoy y siempre. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarlos. Y con gozo presentamos. 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 Y con gozo presentamos.